También besaría Super Vegeta que tiene 650 millones de unidades, siendo por 100 millones inferior a Raidx, y siendo más que suficiente para ser derrotado por él. Y este Raidx estaría a un nivel parecido al de Trunks Ultra Super Celerin, no en poder pero debido a las desventajas, el Super Celerin Dan San Dan Cry no tendría tantas ventajas sobre el Celerin. Pasaría algo parecido con lo de Ser Perfecto, donde el mismo dijo que Trunks no superaba en mucho, pero que sin embargo este no le podrá ganar, debido a las desventajas claramente que tenía en esa fase, ya que ganaba músculo, fuerza, capaz que algo de velocidad, pero perdía mucha agilidad y esa poca velocidad que ganaba no le compensaba a la cantidad de músculos y fuerza que ganaba. Raidx con el Super Celerin Rose Full Power tendría un poder de 7.5 billones en la parte media alta del rango Anomalia, venciendo a personajes como Gohan de la saga de Cell, un Super Celerin Rose que tiene un poder de 3.5 billones unidades, a Mario en Vegeta que tiene un poder de 4.5 billones.